Muy buenas tardes, ya son las dos de la tarde con dos minutitos y por supuesto tenemos hoy en cabina a una preciosa mujer aquí. Tenemos una invitada de honor, por supuesto. Ella es Pamela Packer de Van Dyker Mergich, ¿verdad? Sí, muchas gracias Maritza por tenerme aquí. Siempre muy contenta cuando vengo a la mejor GR. ¡Qué linda! Muchísimas gracias. ¿Y qué tal? ¿Qué tal se la está pasando este día lluvioso? Bien, empecé el día muy temprano, siempre ocupadita, ayudando a los clientes, ayudando a todos los amigos que necesitan comprar casa. Y bueno, pues con la lluvia nomás andar con paraguas para protegerse. Así es. Y de pronto las calles también que están súper resbalosas. Así que a toda la gente que va conduciendo y nos van sintonizando, por favor maneje con extremada precaución y no olvide ponerse el cinturón de seguridad, ¿verdad? Así es, siempre con cuidado. Así es. Bueno, pues gracias Pamela por estar aquí una vez más. Y este día también, siempre lo he dicho, no es un jueves cualquiera. Es un jueves santo, un jueves especial. Así que vamos a irnos, por supuesto, con esa entrevista. ¿Qué le parece? Claro que sí. Hoy en día, ¿no? Yo representando a Van Dyker Mergich, siempre ayudando a todos los clientes, a todos los amigos con sus necesidades financieras para comprar una casa, ¿no? Y cada mes hemos estado cambiando el tema del que vamos a discutir. Y algo que he estado escuchando último bastante, es acerca de los permisos de trabajo, ¿no? Las tarjetas de autorización de empleo. Y es algo que pienso, que quiero discutir hoy día con todos y aconsejar y poder repartir el conocimiento, ¿no? Ahí está. Muchísimas gracias. Sí, también me encantaría saber también a mí eso, y creo que a todos nuestros radioescuchas también, ¿en qué afecta eso y en el proceso del préstamo? Así es. Entonces, vamos a empezar. Las personas que tienen los permisos de trabajo siempre tienen que chequear con su prestamista. No todas las entidades financieras, no todos los bancos, no todos los mortgage companies pueden extender el crédito a las personas que tienen los permisos de trabajo. Entonces, es algo que tienen que siempre empezar, ¿no? Cuando están conversando, vamos a empezar como por si acaso yo tengo permiso de trabajo. No. Yo tengo la dicha y la suerte de trabajar para una compañía que sí extendemos crédito a los clientes que tienen estas tarjetas de autorización de empleo. Ahí está. Muchísimas gracias por esa información que es sumamente importante, ¿no? Ya que de pronto todos soñamos y deseamos tener nuestra propia casa y hay ciertas cositas que a veces no lo impiden y esto, pues, es una de ellas. ¿No es así? Así es. Algo que quiero comunicarles, ¿no? Es cuando tenemos estos permisos de trabajo, estas son unas tarjetas que tenemos que renovar cada cierto tiempo. Hay personas que las renuevan cada año, ¿no? Cada 12 meses. Hay unos que les toca renovarla cada dos años, cada 24 meses. Entonces, cuando estamos viendo el proceso del préstamo, algo que nosotros tenemos que fijarnos es en la fecha de expiración. Tenemos que asegurarnos que cuando estamos viendo qué fecha más o menos usted va a cerrar en su compra de casa, que después del cierre va a tener mínimo 12 meses de vigencia. Ahora, por ahí están preguntando, bueno, ¿qué pasa si mi tarjeta expirante es de los 12 meses? Entonces, una manera que se puede uno proseguir y seguir avanzando es siempre y cuando tenemos la tarjeta anterior. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros demostramos que mínimo ha renovado esa tarjeta una vez, podemos demostrar, ok, que no ha tenido ningún problema en renovarla. Lo que nos facilita y nos permite para que usted pueda avanzar con el préstamo. Nosotros como prestamistas, mi trabajo es chequear toda la información, indagar, preguntar, y eventualmente este archivo se pasa a mi procesadora. Mi procesadora después lo va a mandar al departamento de Underwriting. Y este departamento es el departamento, pues, que aprueba los préstamos, el departamento que pone las condiciones. Y yo ya sé que una de las condiciones cuando ven esa tarjeta de permiso, esta de autorización de empleo, que va a vencer antes de los 12 meses, quieren ver que se haya renovado. Porque si ellos ven que la han renovado antes o que les da esa confianza de que no va a tener ningún problema en renovarla en el futuro. Ok. Entonces, ¿son todas las tarjetas de autorización de empleo iguales? No. Entonces, cada uno, aquellos de ustedes que tienen sus tarjetas, en la comodidad y privacidad de su casa, saquen su tarjeta y mírenla. Ustedes van a ver que tiene, pues, el nombre de usted, la fecha en que la recibió, la fecha de expiración, y también van a tener una categoría que va a decir la clase. Entonces, ustedes se tienen que fijar en qué categoría, qué clase de tarjeta tienen ustedes. Generalmente es una letra y dos dígitos. Entonces, ¿por qué tienen que fijarse? Como ya había mencionado antes, no todos los bancos y no todas las mortgage companies pueden extender crédito a las personas que tienen permiso de trabajo. Entonces, aquellos que sí pueden extender el crédito a las personas que tienen permiso de trabajo, hay estos bancos y estos mortgage companies que después tienen categorías a las que sí pueden extender y categorías a las que no. Una que ahorita está generando como que mucha información, mucha gente que está buscando, es la categoría C33. La categoría C33 en tu permiso de trabajo significa que tú eres una persona que estás protegida en el DACA, que también se conocen como Dreamers. Entonces, si tú tienes esta categoría de C33, lamentablemente solamente hay dos prestamistas aquí en Grand Rapids que pueden darte crédito. Van Dyke Mortgage es uno de ellos. Entonces, cuando uno habla con los prestamistas, es importante, como dije, decir, tengo permiso de trabajo. Número dos, esa es mi clasificación, esta es la categoría del permiso de trabajo, porque cada prestamista tiene su lista de permisos a los que no pueden darle crédito y a los que sí. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, ¿puede uno comprar una casa con una tarjeta de autorización de empleo? Absolutamente que sí. No, hay que asegurarse nomás que estamos trabajando con un prestamista. O sea, a mi banda, por favor. Que sí esté dando esta línea de crédito a la gente que quiere comprar casa con sus permisos de trabajo. Pero sí se puede. Ay, ay, ay. Bueno, qué excelentes noticias, ¿no? ¿Por cuánto tiempo debe uno tener en la tarjeta de autorización de empleo para poder usarla para comprar una casa? Así es. Entonces, mínimo, si es que uno, si uno recién la agarra, vamos a decir, ¿verdad? Y siempre cuando yo pueda verificar que uno ha tenido su trabajo anteriormente y tengo esos dos años de verificación de empleo, podemos avanzar. Siempre cuando me queden 12 meses en esa tarjeta de trabajo. Ahora, también seamos sinceros, es muy difícil agarrar un trabajo sin no tener esa tarjeta. Entonces, lo que yo estaba viendo ha sido personas que la han tenido mínimo dos años y la han usado para estar trabajando. Y también personas que han estado trabajando por sí mismos usando sus números de ITIN y eventualmente agarraron su tarjeta de permiso de trabajo. Nuevamente, si tengo mínimo 12 meses de vigencia en esa tarjeta, la puedo usar. Y si no tenemos esos mínimo 12 meses de vigencia, si puedo demostrar que la han renovado mínimo una vez, pues también se puede avanzar. Ah, o sea que hay esperanza. Hay esperanza. A mí, hay unas cosas que yo les digo a todos los clientes. No hay peor batalla que la que no se lucha. No, hay que hacer la prueba. Y mi trabajo, pues, es pedirte tantas cosas. Y te pongo tantas cosas al principio, porque yo quiero que tú sepas que una vez que tienes esa carta de preaprobación, que estamos, vamos a lo seguro, no vamos si sabemos que se puede. Y te voy a poner a través de tantas cosas, te pido tantas cosas, porque me tengo que verificar y tengo que chequear tanto. Porque no quiero darte falsas esperanzas y después, ¡ay, mira que salió esto! Desilusionar, ¿no? De pronto, al final. Siempre la honestidad y siendo uno directo, ¿verdad? Eso es importante. ¿Cómo se puede utilizar el programa de asistencia para la compra de una casa, si uno tiene el permiso o no? Sí, por ejemplo, tenemos uno de los programas de asistencia que ofrece el gobierno de Michigan es MESHDA. Y es un programa de asistencia que se puede hacer para las personas que compran casa por primera vez y también para las personas que compran casa por segunda vez, siempre y cuando califiquen con los requisitos. El hecho de tener un permiso de trabajo no te excluye. Tenemos que asegurarnos que el puntaje de crédito, el nivel de deuda y los ingresos nos permitan calificar para este programa de asistencia. Y de esa manera uno puede recibir hasta $7,500 dólares del gobierno de Michigan hacia la compra de la casa. Ahora, quiero por favor dejar bien en claro que no es un regalo. No es que el gobierno de Michigan ya te regaló la plata y ya está. No, es un préstamo que tú estás agarrando y le debes al gobierno de Michigan. Y es un préstamo que le vas a repagar al gobierno de Michigan en un futuro. Lo vas a repagar el día que tú terminas de pagar tu casa, el día que tú decides vender la casa o el día que tú decides refinanciar la casa. Pero, bueno, ahí está. Es que cuando tú le pagas estos $7,500 dólares al gobierno de Michigan, solamente le pagas lo que te prestaron. No le tienes que pagar intereses. Esa es una ventaja tan grande. Ahí está la noticia, ¿no? Que es sumamente importante de que si usted presta una cierta cantidad, eso es lo único que tiene que pagar al final. No le van a sobrecargar absolutamente ni un centavo. Así es, solamente en los $7,500 dólares de asistencia. Ahora, en el préstamo de la casa en sí, obviamente tenemos que ver, pues, cuando uno está comprando la casa, si estamos usando el programa de MISTA, MISTA a nosotros como prestamistas nos dice las tasas de intereses que tenemos que cobrar de acuerdo al programa. Cuando no se hace MISTA, tenemos que ver, pues, de acuerdo a cómo está el mercado y qué es para lo que califica el cliente. ¿Cuánto sería más o menos lo que se tendría que pagar por cada dólar, por así decir, que se preste o será el cuánto por ciento? Es un poquito difícil de decirlo porque no quiero generar esperanzas porque va a depender mucho del tipo de programa que uno está agarrando. Por ejemplo, cuando me refería que el gobierno de Michigan establece sus tasas de interés para los programas de MISTA, los tienen, dependen cuando uno tiene que dar su cuota inicial o cuando uno está agarrando el dinero de Michigan. Cuando uno usa esos $7,500 dólares, la tasa de interés es un poquito más. Ahorita para los compradores por primera vez es del $4,75 y para aquellos que están comprando y no están incluyendo todos los adultos es del $6,15. Es más. El $6,125, disculpe. Es un poquito más elevado. Pero cuando uno no está agarrando el dinero del estado de Michigan y no está trayendo su propio dinero, pero usando este programa va a bajar, ¿no? Y puede ser del $4,125 o del $4,375, dependiendo del programa. Ahora, si uno por alguna razón Water no califica para estos programas de asistencia, pero califican para otros programas, y vamos a decir que tienen prisa y no quieren esperar a poder calificar, entonces, en ese caso, pues tenemos que ver de acuerdo al programa que ellos están escogiendo y de acuerdo a las circunstancias de cada persona, qué tipo de tasa de interés pueden agarrar. Tengo clientes que han agarrado $4,75 sin tener que usar el programa de MISTA porque han cumplido con ciertos requisitos y han calificado para un muy buen programa. Oh, wow. Es excelente, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, pues, algo más, Pamela, más información acerca de todo lo que ofrecen ustedes a la comunidad. Sí. ¿Cero este de Michigan? Bueno, yo quiero pedirles un favor tan grande a todos los que nos están escuchando hoy día, ¿no? A todos ustedes que conozcan, que saben que tienen permisos de trabajo, o que prefieran, así no tengan permisos de trabajo y tengan su residencia, o sean ciudadanos, pero prefieran trabajar con alguien que hable español, yo estoy más que contenta de poder sentarme, ya sea en persona, o sacar una cita por teléfono para ver cómo los puedo ayudar a desarrollar este plan de acción. No hay que siempre esperar a que ya queremos comprar casa para empezar. Yo siempre lo que le digo a mis clientes es, no importa si tú estás pensando de aquí al próximo año. No, yo siempre empiezo tomando una aplicación y no hay ningún costo, es una consulta, ¿verdad? Piensen que es una consulta preventiva, piensen que es como una consulta médica, ¿verdad? Ustedes van y están chequeando y les desarrollamos un plan para que sepan exactamente qué es lo que hay que hacer para poder calificar la fecha, el día que ustedes quieran y para el monto. Si ustedes tienen otro prestamista y ustedes van donde esté otro prestamista, ¿no? Bueno, sean sinceros con sus prestamistas, no hay nada que nos tengan que esconder. Igualito que cuando uno va al doctor, para esconderle cosas al doctor y después las descubren, ¿no? Hace el proceso mucho más largo. Sí, entonces tenemos que tener esa honestidad, esa franqueza el uno con el otro, porque nuestro trabajo es ayudarlos a ustedes, ¿no? Y es más fácil ayudarlos cuando se dejan ayudar. Y cualquier cosa, mi teléfono, por favor, apóntenlo por ahí. Ahí está, por favor, ¿a qué número pueden llamar? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuál es la dirección? Sí, mi teléfono es mi celular, siempre a la mano. Si no contesto, me mensajean. Yo siempre les voy a responder, ¿no? Ya sea la llamada o el mensaje de texto. Es el 616-422-4343, ¿no? Y estamos ubicados en la Byron Center Avenue. Ahí está la 5651. La unidad es la oficina 102. Ahí estamos por la Byron Center y la calle 56, ¿no? Es aquí mismo en Wyoming, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es su número de celular, de pronto, si las personas gustan comunicarse con usted directamente? Claro, es el 616-422-4343, ¿no? Soy disponible los fines de semana, siéntense tranquilos en llamarme, en textearme, para que podamos conversar y ver qué es lo que puedo hacer para poder ayudarlos a ustedes. Ahí está. Muchísimas gracias, Pamela, por esta información. Ya sabe, si usted sueña tener su propia casa, llame a Pamela. Ella le va a orientar, le va a ayudar en todo el proceso y de pronto pues va a abrir puertas, ¿no? Si usted de pronto no tiene los recursos suficientes, ella le puede orientar a dónde puede aplicar y cómo puede agarrar esa ayuda. Siempre y cuando siendo honestas, como dijo ella, ¿verdad? Así es. Así que gracias, Pamela Parker, de Van Dyke Mortgage. Van Dyke Mortgage. Ay, 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 esa palabrita. Van Dyke Mortgage. Así que es algo bien bonito y bien especial, Pamela. De verdad, muchísimas gracias para todas las personas que de pronto soñamos, ¿no? Con eso a todos los latinos, los hispanos, que a veces también hay algo que no nos deja avanzar y eso es la barrera. A veces es el idioma. Pero aquí, pues, Pamela habla español. Así es. Así que está todo más claro, más bien buenísimo puesto ya para que todo pueda salir bien. Así que muchísimas gracias, Pamela. ¿Hay algo más que le gustaría agregar antes de terminar con esta entrevista? Si me permite, quiero mandar un saludito a unas personas que son tan lindas que me han estado apoyando desde que empecé siendo prestamista trabajando para Van Dyke. Quiero mandar unos grandes saludos a mis amigos que también son fanáticos de la mejor GR. Manny Rosa de Golden Waters. Tengo a Cinta y a Asimara de la compañía de seguros de Guerrilla Insurance. Y mi amiga Grace Saavedra de FS Construction, que es un trabajo bellísimo también arreglando casas. Ay, ay, ay. Bueno, pues, ahí están ya los saluditos. Única y exclusivamente para ellos. Así que muchísimas gracias, Pamela. Gracias de todo corazón. Gracias también a cada uno de ustedes que están en Facebook, que siempre nos siguen. Gracias por compartir esos videos. Ya saben, si conocen a alguien que está anhelando de pronto comprar una casa, pues, díganle esa información, que vayan, llamen a Pamela al 616-422-4343, o si no, pues, directamente a su celular al 616-422-4343. ¿Son los mismos números o yo me equivoqué? Es el mismo número en mi oficina. La siempre lo tengo en el celular. Ah, wow. Eso es sumamente interesante. Aprendemos algo nuevo cada día. Así que muchísimas felicidades, Pamela. Y pues, esto ha sido todo. Muchísimas gracias y será hasta la próxima para cada uno de ustedes. Feliz Jueves Santo, ¿verdad? Feliz Jueves Santo y que tenga una linda Pascua. Gracias. Esto ha sido Pamela Parker de Band Dake Mortgage. Ahí está. Vámonos con más música para cada uno de ustedes, con algo precioso que se titula La Bella y la Bestia de Romeo Santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!